Hay tres clases de personas, los de arriba, los de abajo, los que caen. El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. ¿Qué era una persona? Pues claro que era una persona. ¡Es que nadie va a hacer nada! Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. Ayúdame a bajar. Bajar es un suicidio. El hambre desata la locura. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¡No! ¡No! No creo que gracias a todos. Entonces, no hace que ver el día. Añá. Locado de muerte. ¿Por qué? Tiene buen enero. Gracias.